Si Dios quiere, saldremos victoriosos más tarde hoy. Porque otra vez la vida va a ser establecida en este país. En medio de una fuerte polarización, Brasil acude hoy a las urnas. La jornada que mantiene en vilo al país ante la posibilidad de un cambio político y tras una campaña en medio de acusaciones y polémicas, 156 millones de brasileños están llamados a las urnas para elegir a su próximo presidente y a 12 gobernadores. Jair Bolsonaro busca la reelección mientras el izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva quiere volver al poder. Ambos encarnan visiones de Brasil completamente opuestas. El presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexandre de Moraes, aseguró desde el inicio de la jornada que el sistema, que las máquinas de votación electrónica es confiable. El funcionario insistió, además, a los ciudadanos a reducir la abstención y dar ejemplo de democracia en la región. Cobertura especial de NTN24 desde la segunda vuelta presidencial en Brasil. Estamos en el lugar de la noticia con nuestro corresponsal Patricio de la Barra en Sao Paulo. Acompañamos el voto en el exterior también de los brasileños en Estados Unidos y en Europa. Además, tenemos invitados especiales para seguir el minuto a minuto todo el desarrollo de la jornada de este domingo. Veamos a continuación qué hay en juego en este domingo electoral en Brasil. Los votantes elegirán entre dos fórmulas a su futuro presidente que asumirá el cargo el primero de enero del 2023. La primera corresponde al partido liberal liderado, en este caso, por Jair Bolsonaro, quien busca continuar en el poder. La fórmula vicepresidencial del mandatario es el general del ejército Walter Braga Neto, un hombre de su confianza al que ha ubicado en varios puestos estratégicos durante su gobierno antes de lanzar su carrera por la reelección. Neto tiene 65 años y fue responsable de la seguridad en los Juegos Olímpicos de Río en 2016. Bueno, la segunda opción a la presidencia de Brasil es la del partido de los trabajadores de Luis Ignacio Lula da Silva, quien se impuso en la primera vuelta pero no alcanzó el 50% más uno para evitar el balotaje. El izquierdista eligió a Geraldo Alcmin de 69 años como compañero a la vicepresidencia. En 2006, ambos se enfrentaron en la segunda vuelta de los comicios presidenciales y Lula fue reelegido con el 60% de los votos. Alcmin era entonces miembro del partido de la socialdemocracia brasileña, un histórico movimiento de centro derecha que cofundó en 1988 y que gobernó Brasil de 1995 a 2002 con Fernando Enrique Cardoso como presidente. La trayectoria de Alcmin como gobernador de Sao Pablo ha tranquilizado a los empresarios ante un evento al gobierno izquierdista. Además de definir quién será el próximo presidente de Brasil, dos estados también van a definir hoy en segunda vuelta quiénes serán sus gobernadores para los próximos cuatro años. Los estados donde votarán para elegir a sus líderes estatales son Acre, el Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Río de Janeiro, Rondonia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe y Sao Paulo en el estado más poblado del país es este. Aquí las encuestas dieron el empate técnico entre Tarcicio de Freitas y Fernando Haddad en el bastión financiero, industrial y científico de Brasil. A las 8 de la mañana hora local en Brasilia y el Distrito Federal abrieron los centros de votación. El proceso inició desde muy temprano con el aseguramiento de las urnas electrónicas. Como en la primera vuelta que tuvo lugar el 2 de octubre, las votaciones son de manera simultánea en todos los estados. Los colegios electorales comenzarán a cerrar a las 5 de la tarde hora local, 4 de la tarde en la costa este de Estados Unidos y 3 de la tarde en Bogotá, Lima y Quito. El voto es obligatorio para personas entre 18 y 70 años quienes se ausenten deberán justificarlo. Largas filas, Carlos y televidentes, se han visto en los colegios electorales de las principales ciudades de Brasil. Y con el objetivo de evitar la abstención en esta jornada, el presidente del Tribunal Superior Electoral ordenó que el transporte público sea gratis durante la jornada. Un total de 26 capitales de los estados del país tendrán autobuses gratis y otras 150 ciudades también se sumaron a esta iniciativa. Muchas de ellas incluso pondrán refuerzos en Sao Paulo, hogar de cerca de 12 millones de personas. La alcaldía pondrá allí 2 mil autobuses extra para reforzar la operación del domingo. Es un movimiento inédito que no ha ocurrido en elecciones anteriores. Una cuestión clave para el resultado electoral de este domingo será el nivel de participación y abstención. Hace minutos el presidente del TSE exigió al director general de la Policía Federal de Carreteras aclarar de inmediato las razones por las que se realizan operativos policiales relacionados con el transporte público de electores luego de varias denuncias en redes sociales.